Esta mañana se realizó la primera audiencia de formulación e imputación de cargos a Emilio Lozoya por el caso de la planta de agronitrogenados por videoconferencia desde el hospital en el que se encuentra. Mañana la audiencia por el caso Odebrecht. Y en México ya rebasamos los 44 mil muertos por COVID. Esta mañana el subsecretario López-Gatell informó que por dos semanas consecutivas 12 estados presentan una disminución de casos, 20 entidades tienen incrementos. Nuevo León, el estado con mayor ocupación hospitalaria. En la conferencia de esta mañana preguntaron al presidente si haría un llamado a usar el cubrebocas. López-Gatell respondió que es una herramienta de utilidad pero no una barrera eficaz para impedir que una persona se contagie. Dijo que la recomendación es usarlo en espacios cerrados. Lluvias e inundaciones por Jana, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila muy afectados. Cuatro personas murieron. Hay decenas de damnificados y miles de casas afectadas. Y las autoridades realizan censos para apoyar a la población. David León, coordinador nacional de protección civil, informó que por las lluvias en el norte del país hay cuatro personas desaparecidas, 340 en albergues. Dijo que sigue lloviendo en muchas partes, por lo que es importante no cruzar los cauces de los ríos. Y siguen también las protestas en Portland contra el racismo, el abuso policíaco y la presencia de agentes federales. Lanzaron cohetes, gases lacrimógenos. Varios alcaldes exigen que Trump saque a los federales. Y este año el festival Lulapalooza será virtual. Paul McCartney, Metallica, Cypress Hill, bueno hasta Michelle Obama. 135 invitados. Empezará 30 de julio, terminará 2 de agosto. Y esto, un poco de lo que hay ocurrida. ¡Gracias!